¿Qué son las temperaturas bajas? Las temperaturas bajas lo que producen contracturas musculares. O sea, por lo general, no es cierto, cuando tenemos mucho frío, se producen espasmos musculares, contracturas musculares, que lo que producen a nivel articular, en las articulaciones que están afectadas por artrosis, es un aumento de la presión de las carillas articulares. O sea, si nosotros tenemos una articulación cuyas carillas articulares están afectadas por artrosis, que altera la calidad del cartílago, que altera la estructura del cartílago y la anatomía de la articulación, al tener una contractura muscular, impacta una superficie sobre la otra y produce dolor. También aumenta la fricción en el momento del movimiento y todo eso lleva a que se produzca inflamación y dolor. Muchísimas gracias, doctor Farachi, muy amable. Continuamos ahora con lo que te adelanté. Estuve charlando y recorriendo junto con el señor Hugo Iturraspe, que es tesorero del Club del Orden, el presidente es el doctor Caballero Martín. Esta casona impresionante, creada de su familia. Y este Club del Orden, que fue el primer club social que tuvo Santa Fe, y está cumpliendo este año 160 años. Maravillas en arquitectura y en decoración. Sí, así es. Vos sabés, Adriana, que mantener todos estos cielorrasos que vos ves es muy costoso y tratamos de, sobre todo en los salones de adelante, están originales. Siguen con su pintura, como decía, la pintura de oro. Pero tratamos de mantener lo más posible también los baños arriba, que fueron todos traídos de Europa. El propietario de esta casa lo trajo todo desde allá, así lo hizo. Bueno, y trató de hacer lo mejor que pudo con un arquitecto santafesino, que era don Juan Simonuti. Así que ya te digo que mantener esta casa es muy importante. Si querés, te cuento algo también que puede ser interesante. El Club del Orden estaba en la esquina de Juan Agaray y San Martín. Luego del año 72, después de unos problemas que hubo, que se le destruyó la sede social, entonces el club compró esta casa que era de mi abuelo. O sea que para nosotros, lo mejor que nos ha podido pasar, porque a lo mejor quizás otro destino, no sé si existiría todavía esta casa. De esta manera la seguimos frecuentando y se puede realmente ver una arquitectónica realmente muy francesa es lo que tenés acá adentro. Así que eso nos ha gustado muchísimo que se siga manteniendo. Y acá tenés todos pisos roble de Eslabonia, todos mármoles, mármoles de Carrara, permanentemente en todos los baños arriba. Aquí había, en su origen, había tres baños de distintos colores. Uno celeste, uno amarillo y uno entre negros y blancos, que era el baño principal, que te digo que era muy lindo, con todos los vitros que se han ido manteniendo. Algunas modificaciones ha tenido para darle mayor, ¿cómo te puedo decir?, comodidad, porque ya no es una casa de familia, sino un club social. Tiene un montón de arañas, todo lo necesario para que la casa se vea y se luzca. Después también los apliques, todas las, fíjate las fallevas, todo es bronce, ¿no es cierto?, todo es bronce que todo para limpiarlas se destornillan. No tenés, ha habido algunos cambios también acá. Esta puerta que vos estás viendo acá a nuestra izquierda, esa puerta era la que dividía en la parte del frente los dos ambientes grandes, donde está la chimenea que era la sala y lo otro era el escritorio. Entonces se sacó eso para ampliarlo, para ampliarlo más los ambientes. Después también había un patio muy lindo, con distintos canteros, con fuentes. Bueno, todo eso se destruyó porque el club tenía que ampliarse y se hicieron salones, que era lo que más cosa. Pero la casa prácticamente se mantiene intacta como era. Los muebles, que eran también Luis XIV, Luis XV, que eran las muebles de esta casa, no están acá. Ya quedaron en parte de la familia. Y la parte de la chimenea también es mármol. La parte de la chimenea, sí, todo mármol, esos originales, o sea, así quedó. Todo eso es así, en eso... Aquí también nosotros teníamos varios lugares donde está la gerencia, por ejemplo, en el fumar de la casa. Después este, donde estamos en este momento aquí, era el comedor. Y después teníamos... Se anticiparon a la ley. Nos anticipamos a la ley. Había un lugar. Un lugar donde se... Un punto para fumar. O sea, que fíjate como ya en esa época, ¿no es cierto?, los mayores que no dejaban ingresar a los menores, en esa época a los chicos, al fumar, donde se quedaban con las tertulias después de una sobremesa, ¿no? Esta institución es una institución abierta, que lo importante es que la ciudad lo conozca. Acá cualquier persona puede venir y presentarse a Luis XIV, y tú, hacerse socia. El club también tiene una academia de ajedrez. Se enseña inglés a los socios o a quien quiera. Todos los martes hay cine para los socios, o para los que no son socios también. Tiene un montón... Hay una academia de canto, de música. O sea, que hay un montón de servicios que le da el Club del Orden a los socios y a los que no son socios. O sea, que también habría que venir y preguntar. Es muy interesante toda la vida del club. Por empezar, ya sabemos que es del 1853. O sea, que acá tenemos las actas firmadas por Fraguillo, que era el ministro de Urquiza. Muy bien. También arquitectura en el mundo, arquitectura en la zona, arquitectura en la región, y hoy en Santa Fe, más específicamente en la capital. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a vos, Adriana. Hasta aquí estuvimos compartiendo juntos el living de nuestra casa. Ya llega Juan Pablo Buker. Luego, otra visión con el doctor Lucas Andrioli. Que pases un lindo primer domingo de julio. Y gracias por compartir, como siempre, este living. Un beso enorme. Hasta el domingo próximo. Chau. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta parte de nuestra casa. Antes que nada, gracias por las salutaciones. Por el día del locutor, que lo soy. Yo no soy arquitecto. A mí me gusta porque la gente por ahí por la calle me dice, yo tengo un problemita de humedad. Está bien, consulta un profesional. Yo no soy arquitecto. Apenas si tengo la tarea de conducir esto, que abarca mucho más que la arquitectura. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque yo quiero hacerles una pregunta muy especial, muy particular y muy importante. Pero antes de la pregunta, yo le quiero hacer una invitación. Escúcheme. Empiece a mirar donde usted está en la cocina, en su habitación, no sé dónde está. Empiece a mirar alrededor. Mire. Mire tranquilo. Mire su casa, mire sus muebles, mire sus cosas. ¿Se imagina usted todo eso prendido fuego? ¿Sabe por qué le digo? Porque hay seguros que cubren, el seguro contra el incendio y demás, pero el seguro hay cosas que no puede cubrir. Sus cosas no las puede cubrir. Y lamentablemente uno, como con tantas cosas, a uno recién se da cuenta cuando le pasa. Entonces, además de no ser arquitecto, además de ser locutor, también soy un ciudadano común y corriente. Y un día, yendo a este negocio muy conocido, que usted va a saber de lo que estamos hablando, charlando, yo digo, no, total, si tengo algún problema en casa de incendio, caso el matafuego del auto. Usted piensa lo mismo, ¿no? Si llego a tener un problemita, un incendio, una llama, un chispazo, una cosa, caso el matafuego del auto. Bueno, no. Con el matafuego del auto, mi estimado amigo, amiga, ni lo asusta el fuego. Si estamos hablando de un fuego que se inicia en una casa, se necesita otra cosa. Y sabe usted que seguramente yo le pueda apostar a que usted no tiene matafuego en su casa, lo cual es un error. Porque cuando se dé cuenta que no tiene matafuego, quizás sea tarde y se pierdan muchas cosas. Y de hecho, muchas tragedias, muchos incendios, muchas pérdidas, se hubieran podido evitar si uno tomara la precaución de invertir, mire, 300, 400, 500 pesos entre el matafuego, la recarga, qué sé yo. ¿Cuánto le cuesta o cuánto vale o qué valor tiene para usted? Toda su casa, lo que usted tiene alrededor. Por eso hacemos hincapié en esto, que pensamos seguir desarrollando, pero primero es importante el concepto y aprender como yo aprendí desde mi ignorancia que un matafueguito del auto no sirve para combatir un fuego en una casa, por ejemplo. No sirve. Entonces, estaría bueno que si alguien de los que están mirando esto toma un poquito de conciencia, va, invierte y se queda más tranquilo y el día de mañana puede evitar una catástrofe, ya lo nuestro está súper justificado. Aunque usted no lo crea, la inmensa mayoría de la gente no tiene matafuego en su casa. Anduvimos por ahí en el negocio del ramo, tenemos un mobilero, tenemos un mobilero que está ahí esperando. Ahí anduvimos. Y bueno, preguntando a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer. A ver, estuvimos charlando y aprendiendo y vamos a hacerlo juntos. Bueno, estamos. Por fin me dio pie este tipo. César, la pregunta es la siguiente. La gente, ¿lleva matafuego, compra matafuego para la casa? No, mirá, realmente los matafuegos que se están llevando, la mayoría son para instituciones, para empresas, pero la gente no ha tomado conciencia todavía la falta que hace un extintor en el hogar para cualquier tipo de inconveniente que tenga. Los siniestros aparecen en cualquier momento y hacen de que uno en la desesperación haga cualquier cosa y tenga otro tipo de accidente por no tener un equipo extintor. Uno imagina que por allí mucha gente dice, bueno, pero voy hasta el auto y uso el del auto para parar un incendio de la casa. Claro, lo que pasa es que el extintor para el auto tiene este tamaño. Imaginate que si se te incendia algo y tenés hasta que vas a buscar al coche el equipo, ya tenés un fuego significativo que con esto no alcanzás a asustarlo, digamos, al fuego. ¿Qué puedo apagar con eso? No, el fuego, para el coche sirve, porque vos tenés la parte del tablero o el motor o algo abajo del asiento, qué sé yo, por ahí, en algún lugar dentro del habitáculo, pero ya para una casa donde se te incendie algo de mayor magnitud, es imposible que lo apague. Ya tenés que ir a un equipo de 2,5 kilos y lo óptimo es el de 5 kilos, que es lo que se exige para un potencial extintor que deba pagar. ¿Y el de 2,5 kilos para qué serviría eventualmente? Es el del medio, sería. Y el del medio nosotros lo estamos comercializando para vehículos comerciales, para tráfico, para sprinter, para todo ese tipo de vehículos y para laboratorios de análisis clínico, laboratorios chicos donde no hay alta inflamabilidad de productos, no hay tanta madera, no hay... Pero lo óptimo, vuelvo a insistir, el de 5 kilos para cualquier casa de familia O sea, con eso me puedo defender ante un fuego importante. Sí, 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 nosotros que estamos de este lado, acá vemos un montón de casos, ¿no es cierto?, de siniestros, de los más sonsos que puedan ocurrir, pero nosotros los escuchamos porque la gente viene a comentarnos y después lleva al matafuego. Entonces ahí nos damos cuenta que la ciudadanía no está concientizada de que debe tener un equipo extintor en su hogar, en su casa, en cualquier inmueble que tenga, tiene que tener un equipo extintor. ¿Podemos dar una idea de precios, de cuánto cuesta el equipo completo y la recarga de ese, el más grande, el que está recomendado? El recomendado está en el orden de los 350 pesos aproximadamente, de 5 kilos de capacidad ABC, de polvo químico. Y la renovación anual con certificación IRAN, que nosotros somos licenciatarios, eso te sale más o menos alrededor de 120 pesos. Si le cobran menos, tengan cuidado, porque hay muchas cosas raras dentro de las normativas vigentes que tenemos en estos momentos, ¿no? Ahora, más que un gasto, uno debería pensarlo como una inversión, porque por allí se puede ahorrar un montón de dinero pudiendo apagar un fuego, ¿no? Exactamente. Nosotros acá, te vuelvo a repetir, estamos de este lado y vemos el desastre que produce un siniestro y lo que tenés que hacer después y comprar todo nuevo, porque teniendo vos un foco de incendio, vas a apagar, y sabiendo lo mínimo, porque también el equipo viene con las instrucciones, una cosa que lo puede manejar un chico, una señora, un señor, cualquier persona lo puede usar, porque es de muy fácil utilidad, ¿no es cierto? Muchísimas gracias, César. Bueno, buen día. Mire, yo le hago una propuesta. Si usted tomó conciencia, si va y averigua y se termina comprando el matafuegos, y si esperemos que no, pero si logra evitar una tragedia, una catástrofe, lo único que le pido es que nos avisen, que se comunique con nosotros, porque realmente si logramos evitar algo de eso, bueno, ya está justificado nuestro trabajo, porque aunque usted no lo crea, insisto con esto, una cosa tan obvia, bueno, no, yo ni casa no tenía, y usted seguramente la suya tampoco tiene, y una vela, un chispazo, una estufa, ahora en invierno, que por ahí toca alguna cortina, ya sé, ¿usted cree que no le va a pasar? Sí, seguro. Todos pensamos que no nos va a pasar. Bueno, cualquier duda vaya y consulte y pregunte. Hablando del invierno, estamos en invierno, temporada baja, oportunidad excelente para poner en condiciones nuestra piscina, si es que tiene la suerte de tenerla, obviamente, si tiene la suerte de tenerla, bueno, por ahí en esta época está bueno ir pensando en ya ir acondicionándola para el próximo verano, por ejemplo, en el tema de las luces, que quedan muy bonitas, y ahora es la época justa para hacerlo, bueno, esto y otras cosas más que hacen a tener en condiciones la pileta para la próxima temporada, así que vamos. Gracias Juan Pablo, buenas tardes. Hoy le queremos dar más que todo en este micro un consejo para que ustedes tengan en cuenta más en la parte de piscinas. Estamos en una temporada baja, entonces, esto es la mejor temporada para aprovechar y hacer los recambios que tiene la pileta, poner cosas nuevas, productos nuevos, artículos nuevos, en el caso de las piscinas, por ejemplo, que no tienen luces, aprovechen en esta temporada para modificarla. El gasto es muy ínfimo, digamos, a lo que sale a ser una piscina. Si tienen por ahí que poner una guarda o que todos los años la tienen que pintar, aprovechen para poner una guarda. Tengan en cuenta que eso cambia y moderniza muchísimo la pileta. Ustedes no se dan cuenta, pero a lo mejor poniendo una serie de luces, que como les digo, no es excesivo el gasto, poniendo una guarda, agregando una cascada y demás, ustedes la modifican, no solamente para la vista de los demás, sino como placer que tengan ustedes. Prevean un montón de cosas que pueden hacer ahora y que después en verano van a estar en plena temporada y no lo van a poder hacer. A ver, lo pueden hacer por una cuestión de ganas, pero quizás la gente que está preparada para hacer eso está con el tiempo muy limitado, le tiran los tiempos muy lejos. Aprovechen de hacerlo ahora, es el consejo que le damos nosotros. Tenemos todos los productos que van a venir, o sea, verano 2012, 2013, ya los tenemos. inclusive ahora como novedad trajimos unos nuevos paneles solares que son mejores a los ya conocidos, son superiores, son más compactos, más económicos, así que bueno, les pedimos que se acerquen a cualquiera de nuestros negocios, pregunten por ello, vean las novedades y aprovechen esta temporada que es una temporada baja donde lo pueden hacer tranquilamente y ya arrancan, digamos, lo que es primavera-verano, todo terminado, con el césped perfecto y todo, así que los esperamos en cualquiera de nuestros locales. Gracias y nos vemos en el próximo micro. Es momento de hacer una pausa comercial. A la vuelta hablamos de iluminación y todavía tenemos muchas cosas más para ustedes, así que no se vayan. Pausa, enseguida volvemos. ¡Gracias!